Este miércoles 28 de abril, en Tranquilidad, Prosperidad y Paz, servidores públicos del Ministerio de Salud recibieron su pago de salario adelantado del mes de mayo. Es satisfactoria muchachos porque es una ayuda para nosotros, que nos hace nuestro gobierno, que vayamos a garantizar nuestra comida y vamos seguros con que tenemos nuestro sueldo. Y que mejor pues que los nicaragüenses, los empleados reciben su salario, que las personas puedan trabajar y tener su remuneración, pues que es necesaria para que el país se mantenga también y nuestras familias puedan gozar de todos los derechos que nuestro gobierno nos da. Sí, hay que alegrarse a Dios, ¿verdad? Que ya los pagó, decidieron que pagaran antes, tan siquiera para comprar el arroz y los frijoles tenemos ya, aunque la carne no, pero el queso sí y el huevo. Muy buenísima, ¿por qué? Muy buenísima, porque hay un beneficio para el trabajador y nosotros estamos pendientes y ya sabemos que ahí tenemos el pago. Con el pago, además de solventar los servicios básicos, las familias también podrán disfrutar de sus vacaciones en el fin de semana largo por el Día del Trabajador. De manera satisfactoria avanza el proyecto de mejoramiento vial de la construcción de tres cuadras de calles nuevas mediante concreto hidráulico y drenaje pluvial en el barrio Los Carturcios, ubicado en el Distrito 1 de Managua. Estas tres cuadras no solamente es para Los Carturcios, aquí nosotros vamos a unir el Distrito 3 a través de un corredor vial que va a venir a hacer un desvío cuando empecemos a trabajar en la primera etapa del primer tramo de la ampliación de las pistas San Juan Pablo II. Con estas tres cuadras nosotros estamos restituyendo derecho, llevarle bienestar a las familias a más de 8.700 hermanos y hermanas protagonistas. La compañera Rueda también informó que en la construcción de las tres cuadras de calles nuevas mediante concreto hidráulico en el barrio Los Carturcios, se indemnizaron a 11 familias que se dieron afectadas en la ampliación de este proyecto. Familias del Distrito 6 de Managua recibieron su título de propiedad y solvencia como parte de la restitución de derechos que brinda el buen gobierno sandinista. Pues me siento alegre, ¿verdad? Porque lo he estado esperando y gracias al gobierno ya lo tengo en mano. ¿Y sistema segura? Ah, sí, gracias a Dios y al gobierno me siento segura. Muchísimas gracias. Ahora sí ya puedo decir mi casa porque gracias a mi buen gobierno me ha otorgado el título de mi propiedad. Pero el día de hoy aquí en este distrito que vamos a visitar vamos a entregar 16 títulos de propiedad, con eso beneficiamos 16 familias que a partir de hoy están contentas, estables, seguras de que la propiedad les pertenece. Y también vamos a entregar 5 solvencias de propiedad. Simultáneamente estamos entregando Matagalpa, Ginoteca, Río San Juan y Huaco. De esta manera se garantiza seguridad jurídica y mayor tranquilidad a los protagonistas que podrán vivir más confiados con el documento que legaliza su propiedad. En la Universidad Politécnica de Nicaragua, UPOL y el Consejo Nicaragüense de Ciencia y Tecnología CONICIT y el Ministerio de la Juventud MINJUVE realizaron el Festival Creadores Digitales, Premiamos tu Creatividad, con el fin de promover en los estudiantes la creación de contenidos y aporten a través de sus ideas al desarrollo económico del país. Con el objetivo de que estos muchachos que estudian distintas carreras puedan ser creadores de contenidos, puedan ser generadores de nuevas ideas para impulsar emprendimientos. Estos jóvenes que son creativos, estos jóvenes que aportan a través de sus ideas y a través de la realización de sus proyectos un impulso económico para nuestro país. Gracias a estas alianzas nosotros logramos hacer este emprendimiento. Hoy en día tenemos lo que es el queso crema probiótico y la crema probiótica. Estamos llevando un proyecto desde el laboratorio a las mesas nicaragüenses, en este caso lo estamos convirtiendo en un emprendimiento. La Echida lo que quiere es transformar que las investigaciones científicas se vuelvan emprendimientos capacitados para competir en el mercado nicaragüense y en el mercado internacional. El festival forma parte de la Jornada Nacional de Ciencia y Tecnología y contará con talleres y conferencias sobre creatividad, innovación y generación de ideas. La Echida lo que quiere es transformar que las investigaciones científicas se vuelvan en el mercado internacional.